¡Máteme ya está! ¡Máteme allí! ¡Más rápido! ¡Ah, la negrita! Amigos, buenos días para todos ¡Feliz martes! ¡Hey! ¡Albert! Ya se metió el Albert Amigos, a tener un excelente día les deseo lo mejor para hoy es un día con mucho calor, de volada se siente que salí y está... ¡Hola Mati! ¡Un bailecillo! ¡Un bailecillo! ¡Hola, hola! Empieza a aprender a hacer bailecillos sin tocar así como Mati mira, ¡ven! ¡Eh! ¡Bailecillo! 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 Se va adaptando muy bien y va aprendiendo de los demás, pero todavía es media tosca y necesitamos educarla un poquito porque sí duele, pero no pasa nada ya cada día se agarra menos de ti, es como que si va aprendiendo va aprendiendo a todos los solitos y ahí andan todos, ahora se salieron antes porque llegó la Sofi temprano llegan a todos salió a tomar el solecito acá anda el Vitor y el Albert ¡Albert! ¡Albert! ¡Vente! ¡Ay! ¡Eres un enano tan lindo! ¡Qué precioso eres Orejón! ¡Orejón rato! ¿Y quién es el más orejón? ¡Ja, ja, ja, ja! Ande, una regañada Así es Mati, una regañada ¿Y dónde están los demás? ¡Julie! ¡Julie! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Ven Julie! ¡Ay no! Me he quedado con Sofi Ahí están todos, todos están bien Bueno, les deseo lo mejor para hoy que tengan un excelente día y nos vemos al ratito ¡Ay qué bonito! ¡Hablas Mati! ¡Hable! ¡Hable Mati! ¡Hable! ¡Hable Mati! ¡Hable Mati! ¡Hable Mati! ¡Ya para este video habla! ¡Hable Mati! ¡Muy bien Mati! Mati y Charly saben hablar cuando les dice habla y les hace así y ya saben hablar son los únicos que hacen eso ¿Verdad Mati? Y hay un bailecillo y estoy muy contenta ¡Ay qué bonito este sonríe! Qué bonito es verla sana otra vez ¿Verdad amigos? Ya dejó por unos meses de bailar pues se sentía mal de su pancita Ayer como quieras vomitó una vez no mucho pero pues una vez no dejaba de vomitar estamos ya casi acabando el tratamiento de la primera vuelta de la erliquia esperemos que que ya se le quite como quieras se vea de mejor carácter ¡Tenga un buen día! ¡Bye Bye!